Estando en valles de oscuridad Oh, si en tormentas estoy Y sé que más allá de la muerte Me seguirá tu amor Estando en valles de oscuridad Oh, si en tormentas estoy Sé que más allá de la muerte Me seguirá tu amor Me siento amado por ti Me siento amado por ti Y sé que más allá de la muerte Que pueda amar No hay nadie que pueda amar Como me amas tú a mí Estando en valles de oscuridad Oh, si en tormentas estoy Y sé que más allá de la muerte Me seguirá tu amor Me siento amado por ti Me siento amado por ti Y sé que más allá de la muerte 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 Me siento amado por ti 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 Y sé que más allá de la muerte Y sé que más allá de la muerte Me siento amado por ti Y sé que más allá de la muerte amado por ti, Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar, como me amas tú a mí, como me siento, me siento amado por ti, por ti, Señor, me siento amado por ti, Jesús, y sé que no hay nadie que pueda amar, como me amas tú a mí, como me amas tú a mí, como me amas tú a mí, Jesús, como me amas tú a mí, tu amor es carne y sublime, y como me amas tú a mí, tú me amas, y como me amas a mí, como me amas tú 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 a mí, 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 tú a mí Llamado de mi alma Mi corazón te canta Quiero oír tu voz Diciéndome que me amas Amado de mi alma Mi corazón te canta Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Amado de mi alma Amado de mi alma Mi corazón te canta Queremos oír tu voz Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Amado de mi alma Mi corazón te canta Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Amado de mi alma Mi corazón te canta Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Diciendo que me amas Tú me amas Diciendo que me amas Amado de mi alma Diciendo que me amas Diciendo que me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Diciendo que me amas Por tu gracia Por tu gracia Me rescataste Porque me amaste Diciendo que me amas 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 Jamás sea mi primero, mi Señor, amado, amado de mi alma. Mi corazón te canta, Dios, y quiero oír. Diciendo que me amas, diciendo que me amas. A mi Señor Jesús, tú me amaste a mí. Por tu gracia y misericordia estamos aquí. Por tu amor, porque tú eres amor. Porque tú eres amor. Tú eres Señor, porque eres amor. Amm. 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 Gracias.